La antigua República Yugoslava de Macedonia celebra elecciones municipales este domingo en lo que se considera la primera prueba política para la nueva coalición gubernamental entre los socialdemócratas y sus socios de la minoría albanesa, el partido DUI y Alianza por los albaneses. El conservador y principal partido de la oposición del ex primer ministro Nikola Gruevski, el MMRO de PMNE, ha anunciado que si mantienen el poder en la mayoría de las regiones locales solicitará inmediatamente nuevas elecciones parlamentarias. Las últimas elecciones celebradas en Macedonia fueron las generales de diciembre pasado, en las que los socialdemócratas de Zoran Zaeb lograron arrebatar el gobierno a los conservadores. Si bien el partido del ex primer ministro fue el más votado, no logró formar gobierno, pues los socialdemócratas forjaron una alianza con dos de los cuatro partidos de la minoría albanesa. Así, durante la campaña que concluyó el viernes pasado, los partidos centraron sus esfuerzos en promesas relacionadas con la infraestructura local, la gasificación del país, la protección del medioambiente y la creación de nuevos empleos. Las encuestas no aclaran quién será el vencedor de estas elecciones locales y algunos sondeos dan más oportunidades a SDSM, pero otros predicen otra nueva victoria electoral para el Partido Conservador. La segunda ronda de votaciones se celebrará el 29 de octubre en los municipios donde no haya un ganador claro en la primera ronda.